Si tú eres peatón, camina y mira Si vas a caminar, al tráfico enfrentarás por la izquierda Si vas a caminar, si vas a caminar No uses personal, porque no escucharás No escucharás Y disfruta la vida, y ten alerta a tus sentidos Mientras que a lo lejos, tus ojos utilizan los autos Respectando las reglas, así previenes accidentes Por eso siempre alerta, con todos tus sentidos Y así, podrás vivir y amar así Porque a tus brazos, siempre así Seguramente alguien llegará Disfruta la vida, y no te olvides Bien alerta a tus sentidos Ayuda siempre a los niños a que aprendan Donde puede haber un riesgo y un peligro Disfruta la vida, y no te olvides Bien alerta a tus sentidos Ayuda siempre a los niños a que aprendan Donde puede haber un riesgo y un peligro Siempre alerta, con mucho cuidado Desde que nace el sol Tu debes proteger Tu vida y tu cuerpo Para poder crecer Lleno de alegría Así con todos compartir Hacer crecer tu zona Con lo mejor de ti Así Podrás vivir y amar así Porque a tus brazos, siempre así Seguramente alguien llegará Si voy a algún lugar El templo... Y a tus brazos... Y a tus brazos, siempre así Inauguramos la cancha Y a tus brazos... Inauguramos... Inauguramos la cancha ¿Por qué será? Yo no dejo de pensar en ti Si voy a algún lugar siempre quiero que estés ahí cuando te encuentro mi corazón se empieza a derretir tengo huevo en el picote ¿Será que hoy la vida empieza a sonreír? Surge un proyecto, un caminar, un mundo tan feliz Son en los caminos, pero un nuevo mundo conseguí Siento que el mundo es diferente, siento que todo es tan distinto Siento que un solo ser seremos, siento que vivo para amarte Para amarte Que llegue la competencia Miren, tomen la bici y a pedalear Miren, tomen la bici y a pedalear Los grandes, los chicos, pedalea, pedalea Pare y vea, pare y vea Vamos, vamos, hey, 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 hey Es el baile del pedaleo, el baile del pedaleo Pare y vea, pare y vea Que el alto, que el embajo Panguesillo, panguesillo Así me gusta, así me gusta a mí A disfrutar se ha dicho, soy de esta zona Y feliz El baile del pedaleo, el baile del pedaleo Pedalea, 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 pedalea Y ahora esta zona nos va a mostrar su pedaleo Vamos, vamos Y es canelillo bajo, también canelillo alto La pierna fuerte adelante, después de un buen alimento Pero sin ir a musar, tú tienes que pedalear Mirando siempre adelante, y comienza a proyectarte Pedalea, pedalea, pedalea Vamos por Socagón, también por las cañas uno Así por las cañas dos El baile del pedaleo, el baile del pedaleo La Iguerilla, sí, y el campo, presente La Winko, sí, y Mawida, presente Y el baile del pedaleo, el baile del pedaleo ¡R time! Porque era presente Algo para la cámara, Katia algo para la cámara asómate